La Delegada Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Cádiz ha presentado las Jornadas Europeas de Arqueología que se celebran desde este viernes y hasta el próximo domingo en diferentes espacios culturales de la provincia. Mercedes Colombo asegura que este año se han seleccionado espacios donde se han producido novedades arqueológicas al respecto. Esa es la intención de estas Jornadas Europeas de Arqueología, acercando a todos los ciudadanos estos conjuntos monumentales, estos enclaves arqueológicos, estos museos que tenemos en Andalucía y que desde un punto de vista pedagógico y didáctico, pues que lo conozcan los participantes de este rico bajaje patrimonial que atesora nuestra comunidad autónoma y en este caso la provincia de Cal. En este conjunto se incluyen los molinos de la corta sobre los que se actuará con una inversión de 900.000 euros procedentes de fondos europeos. El Teatro Romano de Cádiz, que hace unos meses fue noticia por un relevante estudio sobre su proceso de construcción. Ibaelo Claudia, con nuevos yacimientos en estudio que serán explicados en estas Jornadas por los profesores de la Universidad de Cádiz que trabajan en el terreno. Colombo se ha referido también al Centro de Arqueología Subacuática, un centro cuyas investigaciones y trabajo son internos y que Cultura quiere dar a conocer lo máximo posible a la ciudadanía. Siendo un referente en la ciudad es muy desconocido por el público ya que los trabajos que se realizan en el Cádiz pues son trabajos más internos y menos de exposición al público. Pero creemos que es importante fomentar entre los ciudadanos una actitud de participación en la defensa y disfrute de este patrimonio arqueológico subacuático. Sin duda una forma de acercar desde un punto de vista pedagógico y didáctico el bagaje patrimonial que asesora la provincia en su vertiente arqueológica.